Muy buenas tardes, el Pleno del Comité de las Regiones ha aprobado este jueves el dictamen elaborado por la Junta sobre nuevas perspectivas para la revisión del reglamento de las agrupaciones europeas de cooperación territorial, un instrumento que pretende fortalecer y consolidar una nueva vía para obtener financiación europea y de esta forma paliar la caída de fondos estructurales en el nuevo escenario presupuestario que va del año 2014 al año 2020. Una fórmula común para coordinar y para participar en proyectos que afectan a dos regiones de distintos países. Que a través de ese instrumento, la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, tengamos una personalidad jurídica que sea capaz de solicitar y de recibir fondos comunitarios y que sea capaz de implementar programas y proyectos de interés para los vecinos de las regiones de los distintos países que decidan agruparse. De éxito ha calificado la CIGA el paro que ha convocado en el día de hoy contra la reforma de las pensiones de seguimiento desigual en las ciudades gallegas plagado, eso sí, de pequeños incidentes. Así se ha vivido ese día en nuestra comunidad. Desde primera hora de la mañana los piquetes ocupaban las calles para controlar la entrada y salida de los trabajadores de los astilleros, eso sí, acompañados de un fuerte dispositivo policial, el mismo que ha vigilado el momento de apertura de los comercios. El hacer una huelga no quiere decir que rompas cosas y que los cristales te los rayen. Aquí no ha habido piquetes pero sí carteles pegados en los escaparates, también muchas cerraduras rotas, hoy tocaba repararlas de urgencia. Que no puedo abrir la puerta, tengo las dos puertas bloqueadas y a ver. Cuando llegamos todo tiene carteles, nada ya ves, lo tienes aquí. Finalmente han podido abrir sus puertas aunque llenas de la basura que no ha sido recogida durante la noche. A las 12 de la mañana comenzaba la manifestación de la CIGA, miles de personas que se han quejado de la reforma de las pensiones que plantea el gobierno. El señal hay un nivel de participación incluso próximo que hubo uno 29 de septiembre. No ha habido incidentes graves, solo ocho detenidos durante la noche. La estanza en libertad fueron incidentes también normales de una folga. Las calles de Vigo se han llenado de personas en una jornada de huelga que se ha vivido con total normalidad. Desde aproximadamente las 4 de esta tarde se reúne la Junta Directiva de la Academia de Cine para valorar la decisión de Alex de la Iglesia de dimitir como presidente tras la ceremonia de los Goya el próximo 13 de febrero. En unos minutos se va a conocer esa decisión. Antes de entrar a ese encuentro el director de cine se reafirmaba en su decisión. La compañía sueca IKEA, con tienda en Galicia, concretamente en Acoruña, opera desde el paraíso fiscal de Liechtenstein. Lo ha reconocido el propio fundador de la empresa, Inbar Kamprad. Poco antes de que la televisión pública sueca publicase un reportaje con esta información, el empresario ha admitido la existencia de la fundación Interogo, aunque niega que la utilice para pagar menos impuestos. Los fondos transferidos a esa cuenta de Liechtenstein rondarían, según la televisión pública sueca, unos 11.300 millones de euros. Kamprad, que es uno de los hombres más ricos del mundo, vive desde los años 70 en Lausana, una localidad situada precisamente y casualmente en otro paraíso fiscal, en este caso Suiza. El índice de población que lee libros en Galicia se sitúa en el 55%, un 2% menos que la media nacional. Con estas cifras la comunidad gallega se coloca en los puestos medios de población lectora. Madrid es la que más lee y Andalucía la que menos. El porcentaje de mujeres que leen es casi 10 puntos superior al de hombres y es mayor según la población tenga estudios superiores. La mitad de la población española de 14 años o más afirma leer ya en formato digital. Motivos para escoger un libro, el principal sigue siendo el entretenimiento, seguido del deseo de mejorar el nivel cultural y de razones de estudio. Los españoles han consumido una media de casi 10 libros en los últimos 12 meses. Según un estudio de la OCU, el pan cuesta un 60% más en las panaderías que en los supermercados. Claro que también dice que la calidad es mejor en los establecimientos tradicionales. La OCU considera que el precio del pan debería indicarse por kilo o indicar el peso aproximado de la barra. Y es que se han encontrado barras que van de los 142 gramos a los 398 gramos. Y una curiosidad, Sevilla es donde la OCU ha encontrado mejor pan, en Madrid está el peor, y las mejores panaderías tradicionales las hallamos en Bilbao y en La Coruña. Nos vamos ya, el repaso más completo a todo lo que ha sucedido en el día de hoy en el plan informativo a partir de las 9 de la noche. Adiós.